Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde se encuentren Yo me encuentro aquí En estas hermosas escaleras Vista el mar En el pueblo de Aguadilla, Puerto Rico Si quieres saber o te interesa Cómo llegar a estas escaleras Quédate viendo este video hasta el final Que te estaremos dando todo el camino Saludos a todos, espero se encuentren muy bien Por aquí les habla Alesi Rosado Hoy voy a hacer un video acá en el pueblo de Aguadilla Esto es un lugar que yo vine aproximadamente hace 3 años Que siempre se ha conocido como un lugar secreto Porque no es muy común que la gente sepa llegar aquí Pero yo les voy a estar mostrando a ustedes Cómo es el camino y cómo poder llegar Bueno, iniciamos este recorrido Aquí nos está esto de acueducto Es bajando hacia allá Voy a estar poco a poco mostrando todo el camino Para que se les haga más fácil a ustedes Si les da convenir Así que vamos allá Por aquí empezamos el caminito Ya bajé lo que es acueducto Que era allá arribita Bajo por esta cuesta Ven este aquí cemento Abandonado y es por ahí Subiendo por ahí Bueno mi gente Este es el lado más difícil Ahí tenemos a Salón escalando La serie más pendiente a ver qué va a hacer Pero yo creo que si veníamos por ahí Va a ser más fácil Pero no vimos el camino bien So Ya estamos aquí Bueno ya pasamos La parte entiendo yo que es un poquito complicadito Que eran esos árboles Y en la otra parte Del acueducto Ahora voy caminando Hacia el frente Que hay unos portones Yo entiendo que hace un tiempito Había un portón Como roto Que por ahí fue que yo pasé Para poder caminar en toda la orilla Y llegar hasta Esas escaleras Secretas Que les quiero mostrar Una vez pasan Lo que acaban de ver Tienen que caminar Cerca de esta verja Más o menos Como unos dos minutos Y hay una de estas verjas Que siempre ha estado Rota Para dar acceso A la orilla Que es por donde vamos a estar caminando Para llegar a este lugar Miren aquí el portón O la verja como está es rota Y por ahí es que vamos a pasar Y caminar hacia allá Ya pasé de la verja Estoy empezando a hacer A caminar el caminito Esto es un caminito Que es que caminas con precaución Pues queda cerca de la orilla Así que siempre bien pendiente En donde pisas Y con calmita caminando por ahí Gente una vez ustedes caminan Detrás de esa verja que les mostré Pasan por aquí Y pasan por ese portón Y el camino es hacia allá Si caminando ya van viendo Ese árbol que tienen ahí En pantalla Pues van por buen camino Pero estamos empezando Yo recuerdo que fue como media hora Más o menos la última vez que vine Les diré más o menos Voy a coger el tiempo desde ahora Y les diré cuánto me tardé Al final Quiero que ustedes aprecien Esta vista Para que tengan una referencia Allá abajo hay unos carros estacionados Donde están esas palmas Ese es el estacionamiento Para la playa Survivor Beach O sea que más o menos el camino es lo mismo Solamente aquí estamos Por la parte de arriba Esta vista me encanta Miren esto Hay gente ahí surfeando Esto es parte del camino Y ya esta zona donde estamos Una zona bastante segura para caminar Solamente como hay muchos desniveles de piedra Pues siempre pisar con calmita Y nada Con calma por ahí Este tipo de piedra que ven Allá abajo Son famosas acá en Survivor Beach Mucha gente les encanta tomarse fotos ahí Y nada gente Este es el caminito Seguimos por ahí Poco a poco Son más o menos a 5 de la tarde De este obstáculo no me acordaba Hay que hacer esta bajada aquí Pero Ahí está la salón demostrando Que es un kitabu Miren con la posibilidad que lo baja Que yo bajé Y hablando de esto acá adentro Eso ya adentro es una base Militar obviamente para allá No se puede pasar Pero acá Ya es fuera de la verja En este camino Como pueden ver Allá hay gente gozando de la playa Esas piedras ahí Conocidas como Survivor Beach Las estamos viendo desde acá arriba Quizás otra perspectiva La mayoría de las personas Pues cuando van Las venden de abajo Este camino que yo estoy tomando Realmente no he visto a nadie Como que Allá había venido por aquí He visto aquí mismo en YouTube Que buscan un camino Específicamente por esa playa Y lo que hacen Suben como está la montaña Y llegan hasta las escaleras En mi caso Yo mismo descubrí este camino Cuando una vez vine Hace años Sobre este es que ya me conozco Así que Este es el que le estoy mostrando Algo curioso Se ve la isla de Tesecheo Allá abajo Llegamos ya Un par de minutos caminando Les muestro Que en este punto Aquí Tienes que Girar para la derecha Y seguir para allá Vas por el camino correcto Si ya llegas hasta aquí Esto es un área Que se ve Durante el camino Todavía nos falta Caminar Bastante Así que Si ya llegan a este punto No están perdidos Van bien Sigan caminando Un dato importante Que les comparto Es que vengan con ropa cómoda Traigan agua Traigan snack Debido a que Hace bastante calor El camino pues Al pasar el rato Se torna bastante larguito Y es importante Que vengan pues Hidratados Pero ahora seguimos Mi gente Si se puede llamar así Otro obstáculo Podría ser esta bajada aquí O sea que No es un camino recto Pero es bastante fácil De bajar Para poder continuar Hacia el objetivo Que son Las escaleras La madera más fácil De pasar ese árbol Lo rodeas por el ladito Y bajas por aquí Sin problema No tienes que estar Bajando para acá Para pasar Así de fácil gente Ya estamos A solos minutos Bueno Menos Segundos De llegar A las famosas escaleras 20 minutos Mi gente Esto voy a llegar aquí En esta ocasión Más rápido Que la vez anterior Pero pienso yo Que fue como La primera vez que vine Pues yo no estaba seguro Si el camino Era por aquí Que iba con más precaución Pero lo encontré Bastante fácil Son 20 minutos Un camino Bastante cómodo Ahí tenemos El asalón cauteloso Porque Estos escalones Han pasado huracanes Y todo Realmente Está un poco dudoso Hice el asalón Pero está bajando ahí Poco a poco Aquí tenemos A ser igual Demostrando Que también Se puede bajar Realmente Si empiezan Con calma Gente No hay problema Ya nos encontramos Caminando el caminito En las primeras escaleras Ya nos bajamos Y esto aquí Es más sólido Para allá Está la playa Esta aquí Hay una vista VIP Aquí en Aguadilla Puerto Rico Estamos al lado De unas piernas Piedras Grandes Aquí Esta es una cueva Para llegar Tengo que ir bajando Siempre que bajen Estas escaleras Aguántense Enviendo los tubos Por si acaso Y miren esto Gente Esta hermosa cueva Vamos a ir entrando Es bastante espaciosa Y puedes caminar Por aquí libremente Recuerda Por favor No dejes El basuro Aquí Se incluye Botellas de agua Snacks Cosas así Las bolsitas Por favor Llévensela Que esto aquí Miren lo lindo Que está Y es bueno Venir a estos lugares Disfrutarlo Pero también cuidarlo Porque son Recursos naturales De nuestro Puerto Rico Recuerda que si no me sigues Todavía La mejor forma De ayudarme Y apoyarme En mi canal Es suscribiéndote Aquí A Alex y Rosado En Instagram Me puedes conseguir Como Alex Raya abajo Taker Y en Twitter Al Staker Raya abajo PR Recuerda que me pueden Escribir por Instagram Y les saludo Y muchas gracias Por el apoyo Que este tema Están dando Gente Bien contento Con este canal Entiendo Que bajando Por ahí Hacia allá Es el otro camino Por donde La mayoría De las personas Llegan aquí Ese camino Yo nunca lo he tomado Pero Hay canales En Youtube Que lo han grabado Y les han mostrado Cómo llegar Por esa área Quizás si lo ven Les convenga Más irse por ese lado O a lo mejor Les guste más El mío Ya saben Que a mi lado Fueron 20 minutos El camino Bastante Bueno Y estamos aquí Ya Lo mejor De este lugar Es la foto En las escaleras Realmente ahí Esa foto La puede poner De perfil En sus redes sociales Que la gente Va a decir Diantro Donde es eso Y usted le va a decir Eso es Puerto Rico Aguadilla Para que sepa Que aquí Hay cosas bien bonitas Aquí tenemos La Salón y la Selly Disfrutando del lugar Tenemos hace fotitos Yo ya mismo Voy para ahí A tirarme mis fotitos También Para llevar más De recuerdos Y en mi opinión Este lugar aquí En esta escalera Específicamente Con vista Hacia el mar Es el mejor lugar Para tomarte Las fotos más lindas Que se las voy a estar Mostrando aquí Para que vean Lo bien que se ve Una foto aquí Que parece De película ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Miren para que tengan Una referencia A esos Survival Beach Si caminas Por ahí Por el camino De la playa Más o menos Donde se ve Como Eso ahí levantadito Y ese pico acá Por ahí entiendo yo Que si se comienza a subir Se debe de llegar Estoy yo asumiendo Pero más o menos A la distancia que hay Desde las piedras De Survival Beach A las escaleras La mejor manera De llegar A donde yo me estacioné Es poniendo en el GPS Survival Beach Una vez pones eso Llega hacia donde me estacioné Y entonces Inicia caminando Todo el camino Que les he mostrado En este video Ya nos estamos encontrando Llegando al final De este video Bien agradecido Que lleguen hasta el final Recuerden suscribirse Nos veremos en una próxima Esto fue Aresis Rosado Acá en Aguadilla Puerto Rico